Grupo de Oro Presenta El sistema de autoestanación está recomendado para cualquier tipo de persona sin importar su género, edad o creencias religiosas, debido a que todas las personas llegan en algún momento de su vida a un punto en el que quieren cambiar. Consideró quien dirige en el mundo la Fundación Isha. Esto es para todos, no tiene creencias esto, es un sistema muy práctico que puedes llevarte a tu vida moderna y normal, y realmente se trata de un cambio tan pequeñito hacia el amor que hace un cambio tan grande. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.